La actual asambleísta Cristina Reyes encabeza la lista de candidatos a asambleístas nacionales por el Partido Social Cristiano para las elecciones de febrero de 2017. Entre las novedades está el nombre del presentador de noticias de Teleamazonas, Jorge Rodríguez, por el Distrito 13 de Guayas, que está encabezado por César Rohn. ¡Gracias!